El embajador de China en nuestro país volvió a visitar Atlántida. Lo hizo días pasados en el Salón Municipal para entregar reconocimientos y obsequios a estudiantes de institutos educativos locales en el marco de un interesante concurso artístico organizado por la ciudad de Suhae. Buen momento para conversar con él sobre los fuertes lazos de relacionamiento que existen entre China, sus provincias, sus ciudades con el Departamento de Canelones. Creo que lo más importante es lo cultural, o sea, lo que sale del corazón de nuestros pueblos, de nuestra gente y sobre todo de nuestros grises y es lo más fundamental, lo más perenne, lo que perdura a través de los años, más que con otros intercambios. Y también me valgo la oportunidad para destacar especialmente que en los últimos años hemos logrado un gran avance en la cooperación binacional, sobre todo en la asociación estratégica Uruguay-China establecida en el año 2016. Embajador, hay una larga historia de relacionamiento entre Canelones, por ejemplo, y la provincia de Sanxi, por ejemplo. ¿Qué importancia le asigna este tipo de hermanamientos que se realizan a través de departamentos y provincias y ciudades también? Bueno, muy buena pregunta porque Sanxi es mi peor provincia, así que es un gran placer para mí poder apoyar a este hermanamiento. Como decían las autoridades municipales, Sanxi creo que fue el primer hermanamiento entre Uruguay y China hace 30 años. Este año vamos a cerrar los 30 años del hermanamiento entre Sanxi y Canelones. Esperamos que se pueda cerrar a lo grande y que se puedan también tener un mayor intercambio y cooperación más práctico, más efectivo, que redunde en beneficio de nuestro comercio, de nuestra cooperación económica e intercambio cultural. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde la embajada del departamento de Canelones? Bueno, Canelones, como todos saben, es un departamento importantísimo de Uruguay, es el segundo departamento más poblado, económicamente muy poderoso y creo que existe un gran potencial de una mayor cooperación con China. Como decía Gustavo, además de Zhuhai, Atlántida también está en contacto amistoso con una ciudad, de la provincia también de Shanxi, que se llama Datum en materia de protección del patrimonio mundial. Espero que se pueda concretar cuanto antes y que haya una mayor cooperación entre ambas ciudades. Una ciudad histórica, esta de Datum, ¿qué nos puede aportar, qué nos puede comentar de la misma? Creo que Datum puede aportar mucho en cultura e historia a Uruguay y Atlántida, sobre todo en la protección, en la tecnología, en las experiencias, en la preservación de los patrimonios. Teniendo este valioso apoyo, tanto de Atlántida como de Canelones, y bueno, formulo los mejores votos por mayores éxitos, un mayor desarrollo de esta linda ciudad de la Costa de Oro, Canelones. Muchas gracias.